Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras Jugamos a querernos con fuego sorteando el abismo Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva Que tienes que nunca te supe como descifrar Que quieres me gusta tu loca manera de amar Déjame ser canción, déjame ser en libertad Déjame ser bandera blanca pa' rendirme en tu verdad Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar Si vas a preguntarme de nuevo, créete la respuesta Si vas a dispararme con hielo, deja que me resguarde Me rompes y me elevas de pronto con un beso en la hoguera Si vuelves a mirarme a los ojos verás como me arde Que tienes que nadie te supo como descifrar Que quieres mi madre, te nombro en cada suspirar Cada suspirar Déjame ser mi canción, déjame ser en libertad Déjame ser bandera blanca pa' rendirme en tu verdad Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar Tú la imprudente y canalla que sabe cómo convencerme Somos distintos pero nuestro instinto consigue enredarnos Contigo siempre prefiero perder para ganar tu sonrisa después Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar Y enfadarte contigo todo lo que quieras Arrastrame al peligro cuando lo prefieras Y aguanto la tortura que me quieras dar Pero nunca me niegues tu guiño al pasar Que no quiero conflicto pero dame guerra Prefiero ser contigo pero a mi manera La polvora dispuesta tengo preparada Y una amiguita es tu cuerpo a punto de estallar Déjame ser mi canción, déjame ser en libertad Y tú mi destino, mi rumbo, mi puerto Y tu boca donde naufragar Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar Donde puedas regresar Donde puedas regresar Dejame ser tu capitán Dondeنت en que la luz El momento te el comer La luz Gracias.